El Centro Educativo San Cristóbal de la ciudad de Luque cuenta con un servicio integral en educación y un innovador sistema. Una institución educativa innovadora que busca la excelencia, que busca que los niños aprendan y sobre todas las cosas que disfruten dentro de lo que es su educación. Este año abrimos desde el prejardín, a partir de los tres años tenemos el jardín, el preescolar, el primero y el segundo lado. El año que viene ya estaremos habilitando el tercero. Estamos ofreciendo una diversidad de áreas incluyendo natación, hockey, inglés, hay mucha lectura, hay mucho arte.